Estamos realizando ejercicios de dinámica, donde aplicamos leyes de Newton. Haya el peso de una persona de 70 kilogramos. ¿Qué variables nos está dando el problema? Las variables que nos están dando dicen, haya el peso de una persona. Peso me están dando la masa. Masa igual a 70 kilogramos. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que cuando hablamos de peso, estamos hablando en la segunda ley de Newton, Fuerza es igual a masa por aceleración, pero peso es la misma ley de Newton, pero es masa por gravedad. ¿Y cuánto es la gravedad? Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el valor de la gravedad. Valor promedio. Reemplazando entonces tendríamos que hallar. Dice, peso es igual a la masa que está en 70 kilogramos por la gravedad. Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Resolviendo en la calculadora, tenemos que el peso corresponde a 70 por menos 9,8 más por menos da menos. Y el resultado sería igual a 686 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. Que kilogramos metros sobre segundos al cuadrado corresponde a newtons. Este es el valor que nosotros estábamos hallando. Si te gustó el video, compártelo con tus compañeros de clase. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides que eso me ayuda. Regálame un like. Regálame un like. Regálame un like.